¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 Ahora mismo vamos a comenzar, pero antes de irse, no se paren por favor, queremos agradecer a los maestros que tuvieron la amabilidad de aceptar la invitación por Caglodón para estar aquí en República Dominicana. La primera vez que estarían los maestros juntos, los tres, y que vienen a la República Dominicana. Pero también hoy vamos a celebrar, maestro Carlos Chasti y de Colín, la fiesta de cumpleaños de todas las miembros de una Caglodón, de septiembre para acá, así que se pueden despedir todos los países. En especial Carolina que está de cumpleaños hoy, así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 para que ellas puedan tener el conocimiento que ustedes han adquirido durante tantos años. Nosotros somos un aglodón, pero no solo somos un aglodón, desde hoy somos sus hijas adultivas. Y queremos que así nos acojan porque nos van a tener por mucho tiempo. Gracias. ¿Hay que darles pensión si son nuestras personas? No. Bueno, sí, le voy a decir que vamos a querer. Permiso. Le voy a decir que vamos a querer que nos sigan brindando su conocimiento con tanto amor como lo han hecho durante todos estos años. Aunque ustedes no lo crean, son nuestra inspiración. Carlos, por un lado, se vea, también es una persona muy capacitada y es digna de admirar. Nosotras, en agradecimiento, igual que a Chasti, igual que a nuestro amigo Felipe del Canario, queremos reconocer en este día, con un reconocimiento de parte de todas las chicas de un aglodón a tres grandes. Por eso pusimos en el fly los tres grandes de México y no nos equivocamos. Un fuerte abrazo. Nosotros queremos entregar esto en nombre de todas, en nombre de un aglodón. No, por favor, estoy esperando acá. Pero están aquí. Ok, queremos entregar, pase por acá. No me le digan chaparrito, porque así como es, dice que el chaparrito, el conocimiento es chaparrote. Así que vamos a reconocer a Carlos Ilusión, Carlos Sánchez. En nombre de un aglodón, Roberto Carlos Sánchez Aunglano. Por sus grandes aportes y total entrega durante todos estos años a la enseñanza del mundo de los globos. Dado en Santo Domingo, República Dominicana, a los once días del mes de noviembre del 2018. Una aglodón. Les reconozco. Gracias. Vamos a reconocer a nuestro amigo Carlos Delgado. Cariñosamente, ¿cómo chicas? Ahí está. Igualmente a nuestro amigo Carlos Delgado Morín Chasti. Por su gran pasión. Entrega y enseñanza considerado como el gran youtuber de los globos. Aportando grandes conocimientos a este fabuloso mundo. Dando en Santo Domingo, República Dominicana, a los once días del mes de noviembre. Por su gran pasión. Y no es que sea último, pero de verdad yo lo voy a extrañar a todos. El más grande y me llevo también muchas enseñanzas de usted. Porque aunque muchas lo ven así como, cerecito, a veces es el... El que menos sirve es ese. Estamos grabando a Félix Canario. A Félix Canario Mendoza, por su enseñanza, pasión y gran entrega. Otorgados hacia los apasionados por este maravilloso mundo de los globos. Dado en Santo Domingo, a los once días del mes de noviembre. Estamos agradecidos, nosotros, todos, que somos miembros del mundo. ¡Bravo! ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra? ¡Alguna palabra! Bueno, al nombre de nuestros compañeros aquí presentes, de Félix y de... Charly. Charly, queremos agradecerte el que desconfió en nosotros. De verdad, nos sentimos muy, muy afortunados de estar aquí con ustedes. Es para nosotros grato poder compartir lo que sabemos. Y créanme que lo hacemos con mucho cariño. Siempre nosotros nos hemos caracterizado porque queremos darles todo, 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 lo que nosotros sabemos. A veces no nos alcanza el tiempo, pero créanme que si por nosotros fueran, estuviéramos trabajando toda la noche y compartiendo con ustedes. A nombre de nosotros y de mi empresa, Closilusión, le hacemos un reconocimiento a la señorita, señora... Gracias por todo. En serio, estamos muy agradecidos. Al menos yo he estado en varias partes dando curso. Créanme que me siento muy afortunado, muy feliz. No había sentido ese cariño hacia mí hasta llegar aquí. La verdad, las felicito. Son unas personas increíbles. Me gusta su entusiasmo, me gusta su corazón. Todos somos igual o peor. Nos venimos a trabajar y nos vemos. Bueno, muchas gracias, Giovanna. ¡Gracias! Y a Ramoncito, hermano. ¡Que eres mexicano! ¡No, tranquilo! ¡La voy a pagar! Bueno, pues yo quiero agradecerles que hayan asistido a este curso. Pues qué bueno que una Globón, Giovanna, ustedes hicieron posible esto. Estamos muy contentos de estar aquí. Es increíble su forma de ser. Me dejo impactado. Son muy alegres. Muy contentos de la Globón. Son todos guapas, sobre todo. Son muy guapas. Y pues, esperamos que hayan aprendido bastante, les haya gustado, y que nos traigan otra vez. Y también, pues, agradecer a Giovanna, a su esposo, que ya es mexicano. ¿Verdad, güey? ¡No, no, no! ¡Solo, no, no! ¡Ay, no! ¡Solo, no! Ahí está. Bueno, para la próxima te toca la clase de ñerismo. Para que andes así, carnal, así como que... Pues muchas gracias, y gracias por el conocimiento, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Aplausos! No nos queda más que agradecerles a ustedes y agradecerle a Dios que nos haya permitido llegar aquí. Para nosotros es difícil porque venimos a trabajar, pero venimos con mucho gusto y con lo que les decía, ustedes hacen sacrificio, nosotros también. Yo creo que atrás de nosotros, a un lado de nosotros, hay familias que nos están esperando en México. Y de veras, de todo corazón, yo creo que esto es parte también para ellos que nos están aguantando ya y que nos están esperando. ¡Aplausos! 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 Creo que esto es para nuestras familias que nos están esperando ya y para esas mujeres que tenemos que lograr hoy a día, que no han permitido, y se los digo sinceramente, que no han permitido que se nos suba la calabaza a cada uno de nosotros. ¡Aplausos! ¡Ese padre! Gracias, gracias a Amina por confiar, Ramón. No, no, no. de corazón eres un gran hombre a tu lado que te echa ganas y que está y los felicito que Dios me lo siga lo diciendo y a todos ustedes muchas gracias a los tres infrados los orgullosos de ser mexicanos y eso es lo mejor gracias a nos hicieron sentir parte de ustedes y eso es lo mejor esto es para cada uno de ustedes muchas gracias vamos a decir unas palabras en el nombre de todas de un algodón y de todas las invitadas porque has podido lograr en cada una de nosotras un eres de emprendimiento demostrando siempre que la palabra si tiene poder la preparación ante todo la formación la entrega hoy todas nosotras tus alumnas tus amigas tus hermanas como nos has tratado queremos reconocer somos nuestra maestra somos nuestra maestra de siempre y nuestra directora de lo que hoy has logrado una algodón tenemos tenemos guía veloz para todas un aplauso lucha lucha no importa que hagan 20.000 tiendas de globos pero te dice tú puedes y te lo repite cada vez que habla que habla contigo cuando alguien necesita de ella ahí está cuando alguien necesita un consejo ahí está cuando llega a mi casa por la mañana ¿a dónde tú estás? profe estoy aquí profe gracias porque para mí en mi vida pero no para mí usted es alguien muy muy especial y para mí y no solamente para mí para toda mi familia que usted lo sabe yo quiero decirle algo más que amiga profesora se ha convertido en una hermana en una madre para cada uno de nosotros como decía Iván ella siempre tiene como para rezar ¿me entiendes? yo en mi experiencia me he visto en situación muy difícil y Dios no sabe lo que dice si la madre está ahí porque porque sin ustedes yo no sé donde yo estuviera ahora mismo o sea gracias a Gio yo tengo otra hermosa familia con quien contar gracias a Gio podemos decir que somos una lobo los mejores la mamá de Biden Gio la bulla fue mamá la verdadera mamá la otra bulla pero comieron fue esto no yo pensé que estaba reconociendo y me salí yo la sorprendida les doy las gracias a cada una de ustedes gracias a las que han formado parte del alumnado o de los participantes a las que forman parte de una aglodón saben la lucha lo que se pasa lo que es trabajar con personas cada día yo siempre he dicho que ni los dejo de las manos son iguales pero nosotros somos hijos del mismo padre de Dios una aglodón para mí es un sueño hecho realidad pero una aglodón también para mí es un reto cada día es un reto que aunque ustedes no lo crean es muy difícil porque acoplar damas emprendedoras y mujeres con diferentes tipos de pensamientos ideas y costumbres personalidades es un reto apérense maestros maestros escuchen aquí todas yo quiero un fuerte aplauso a la persona que no ha dormido y que se ha olvidado de su rol como esposo un tiempo y me ha dejado ser a mi esposo Ramón Bichet ¿dónde está? a mi esposo a mi esposo a mi esposo marca m ¿qué va a México solo? ¡ice está vale o te vas vamos o se ¡Hoy se come coca! Gracias, gracias. Entonces, el reconocimiento no es solamente bien. Ese reconocimiento es de él. El administrativo que fue todo Chelito y que todavía se lo debemos. Quiero agradecer hoy a todos ustedes que me tienen aquí seco, entre las manos. Yo quiero agradecer porque no pagué gimnasio. El que quiera rebajar se puede, déjete coger. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!